¿Cuántas casas hay en Springfield? ¡Ti, ti, ti! ¿Sabes qué tiene uno? No sé si te lo conté, no te lo digo nada, por favor. Contalo, a la escala. Ya te lo conté, pero me lo conté, pero me lo conté a la voz. Me lo conté a la voz, me lo conté a la voz. Dale. Mamá, mamá, en el colegio me dicen mentiroso. Pero me quito tener al colegio. ¡Qué buenísimo!